¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y os traigo los estrenos de Amazon de diciembre de 2019. Vamos a empezar por las series. La primera es de Marvelous Mr. Maisel, la tercera temporada original de Amazon y se estrenará el 6 de diciembre. Miriam Maisel, una joven de 25 años de edad que vive con su marido y sus dos hijos en Nueva York. Mitch es el ejemplo perfecto de mujer de la década de los 50, hija obediente y esposa que cuida de su marido, un hombre que tiene un gran trabajo de la empresa de su padre. Un día, la vida perfecta de Mitch cambia radicalmente cuando su marido le deja por otra mujer. De repente, Mitch se encuentra completamente sola y perdida, y únicamente su propio ingenio será la que le ayuda a empezar de cero. La expansión, cuarta temporada original de Netflix, se estrenará el 13 de diciembre. En un futuro lejano en el que los humanos han colonizado el sistema solar, el detective de la policía, Josephus Miller, recibe el encargo de encontrar a una mujer desaparecida. Para ello, contará con la ayuda del oficial de un carguero y su tripulación. Pero pronto se dan cuenta que el caso está relacionado con una conspiración que amenaza la paz del sistema y la supervivencia de la humanidad. Inside Edge, segunda temporada, LOL, Last One Loving, segunda temporada. Ahora vamos a por las películas. La primera se estrenará el 1 de diciembre y es Almost Famous. Esta comedia dramática nos lleva directamente a los años 70, época por excelencia de la música rock. William Miller es un joven adolescente con grandes dotes para la escritura. Lucha por cumplir su sueño, cubrir noticias por la revista Rolling Stone, pero su opresiva madre intenta que siga un camino más convencional. Foot Loose. Ren y su madre, Eicel, dejan Chicago para mudarse a Bitmo, una pequeña ciudad del medio oeste. Apasionado del rock y bailarín desenfrenado, Ren tropieza con los conceptos morales de la comunidad y de su pastor, al que todos tienen como modelo a seguir. Revelándose contra la rigidez del mundo que lo rodea, los jóvenes de la ciudad se unen a Red. Hankorn no es un superhéroe corriente. Ha salvado innumerables vidas gracias a sus superpoderes, pero su afán por beber alcohol y proferir todo tipo de palabrotas no lo hacen gozar de buena fama entre la gente de Los Ángeles, que supuestamente debería respetarle y quererle por su trabajo superheróico, pero que sin embargo están cansados de las catástrofes urbanas que suele provocar por culpa del vicio alcohólico. Ante este descrédito popular, Hankook solo se esconde de hombros, finge que no le importa y sigue dándole a la botella. Bumblebee. En el universo de los Transformers, Bumblebee es un pequeño autobot que adopta la forma de un Chevrolet Camaro, de color amarillo de quinta generación. En esta película, ambientada en 1987, descubriremos más acerca de este personaje, que siempre se esfuerza por demostrar que está a la altura de los demás. Los Aeronautas, original de Amazon. Siglo XIX. El globo aerostático es un invento reciente y todos quieren ver con sus propios ojos cómo asciende del cielo esta aeronave. Impulsados por la curiosidad, un hombre y una mujer joven deciden emprender un viaje en globo y llegar más alto de lo que nunca antes nadie ha llegado. A Better Life, El Aviador, Havana Motor Club, Out of Time, The Pound Broker, Phase 4, Some Kind of Wonderful, The Spirit, The Wine and Season, My Boss Daughter, The Last Black Man in San Francisco, Light of My Life, Fast Color, The Kid, The Wedding Year, The Kill Team, Nighthunter, Transformers, Dark of the Moon, What Man 1. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Suscribiros y darle a like si queréis estar al tanto de los estrenos de Prime, Netflix o HBO en el próximo año 2020. Espero que os haya gustado. Dale a la campanita para estar siempre al tanto de notificaciones. Y espero que os haya servido de algo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.